En información internacional, Hamas aceptaría un acuerdo de alto al fuego con Israel, según un anuncio oficial en el cual el líder de la organización así lo manifestó al primer ministro de Qatar y al jefe de inteligencia de Egipto, mientras que una fuente oficial habría afirmado que Israel no autorizó a los mediadores a emitir garantías para poner fin al conflicto. En tanto, Estados Unidos, Egipto y Qatar han estado negociando con Hamas sobre una propuesta de paz en tres fases. Bueno, justo que está viendo estas escenas pasaron durante una función de cine. Un sujeto estaba agrediendo a su pareja cuando otro salió a defenderla. Lo que no esperaba este abusivo es que el defensor fuera Antonio Barrul, boxeador profesional. Horas más tarde el deportista se disculpó por la violencia, pero recalcó que a los maltratadores no se les debe permitir excederse. Así defendió a esta mujer. Pues ahí está la lección. Gracias. 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 Gracias.